Ahora, Love Story, una pareja que debuta en la competición europea. Anteriormente, en el año 2009, estuvo Stefano Caruso junto a Isabella Pallardi compitiendo por Italia. Están entrenados por Bárbara Fusar Poli. Están entrenados por Bárbara. Están entrenados por Bárbara. Muy bien, esos cruces. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal